¿Has buscado alguna vez un hotel en internet? ¿Has visto la cantidad de precios diferentes que hay para la misma? Sí, sí, claro. Seguí poniendo a omitir anuncio que te va a ir bien. Hoteles en más de 175 páginas web. En vez de perder tiempo y dinero... ¿Podés dejar a la rana tranquila? ¿Para qué? Que se caliente. ¡Ay, Dios mío! Las cosas que tiene que aguantar uno. A ver, pará, vamos para acá. Dice que supuestamente en el pantano acá también respondían. ¡Ah, acá hay uno! ¡Ah, no traje hasta lejos! ¡Oh, capaz que lo tienen! Yo tra... Yo siempre traigo. Sí, sí, sí. Pero... ¡Suéltame! ¿3.86, coño, de una? ¿En serio? Sí. ¿Qué estás haciendo? Te estoy alentando. Así no me siento inútil. ¡Ahí no me siento inútil! Estás seguro que pase por acá. ¡Qué puta madre! ¡Vení, mongolo! ¡Ahí, ya está! ¡Para, te! No tengo los pinares crafteados. ¡En serio! ¡Distráilo, distráilo! ¡Distráilo! ¡No, que casi me agarra! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Lo tengo acá! ¡Mongolo! 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 ¡Ahí! ¡Ese! Eh... ¿No seremos el equipo tan elevado de Catrina, no? ¡Claro que sí, señor! Eh... ¿Por qué siempre siento que se va a desbooguiar y nos va a pegar la paliza del año? ¡Jejeje! No sé, pero va a ser muy divertido cuando se desbo... ¡Que no viene el cabrón! ¡Ven, hijoputa! ¡Acá, acá, acá! ¡Oh! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Distráilo, distráilo! ¡Sí! ¡No, no! ¡Se da vueltas! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Saltá! Ya, salta para allá a ver si te sigue más para encerrarlo a otro bloque. No, no, es que te está haciendo... ¡Se agarró, ¿no? ¡Sí, me saltó, me salto! ¡Ahí! ¡Distráilo, ahí! ¡No, me agarró! ¡Ah, si me mata, no importa! ¡No importa! ¡Está encerrado, no importa! ¡Lo encerré a otro bloque! ¡Está! Quiero ver si le estoy pegando porque me apaga y le estoy sacando vida al pedo. A ver... ¡Dos mil de torpor! ¿Para qué le están pegando a mi dragón? Lo único que me falta es que me maten el dragón por la culpa de... ¡A qué le está pegando! ¡Ah, le pega al Pilar! ¡No, no le debería hacer daño! ¡Le está dando a la... ¡Ah! ¡Uh, le pegué a ser de 100! ¡Ahí! ¡Debe estar a nada! ¡Ocho mil trescientos de diez mil! ¡Ay, está nada de vida! ¿Cuánta vida? ¡No, doscientos está de vida! ¡Está muerto! ¿Qué esperamos que le suba un poquito la vida? ¿O qué? No creo que le suba. Le va a bajar el torpor más de lo que le va a dar. ¡Doscientos cincuenta! ¡Está de vida! A ver... Capaz que con tres balas más con tres, cuatro balas más ¡Ya está! O sea que tiene que tener dos mil quinientos por ahí. Ahí le suba. ¡Sí! ¡Ah, no! Pero claro. Ahí ya va a bajar el torpor. Acá le hago la 13-14. ¡Ah! ¡Ah, está por mí! ¡Mierda! ¡Ah, agarra! ¡Ahí! Agarra más para acá. ¿Lo ves? ¡Ahí ya está! Eh... ¡Pap! 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 ¿No me gusta más o menos me agarro? ¡Bájame! ¡Pap! ¡Ahí está puesto! ¡Ahí está puesto! ¡Bueno! ¡Ahí! ¡Bum! ¡Pura cabecita! ¡Pura cabecita! ¡No! ¡Ahí no! ¡Siento! ¡Bum! ¡Ahí lo llevas! ¡Ahí lo llevas! ¡Venga! ¡Venga! ¡Sigung! ¡Siguigo Danielle! ¡Mete vueltas! ¡Mete vueltas! ¡Fuertas y dos malas tengo ahora! ¡Ahora sí! ¡Ahí! ¡Pap! ¡Quietos! 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 ¡Ahí! ¡Sí! ¡Dos mil de Torpor! ¡Pero espera pendant! ¡Ahí ahí! ¡Metele! ¡Metele! ¡Otra otra! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Bum! ¡Toma! ¡Ejopu**! venga metele, 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 quito no, ojo, ojo quieto, quieto quieto, ahí metele, metele, metele metele niño, metele, que lo llevas, quieto, torpor quieto, quieto, quieto como va de torpor? 5100 de 11400 bueno, ahi, metele, ay no Y de vida, ¿cómo va? ¡Fuck it! ¡No fuck it! Quédate quieto No lo veo porque no se queda quieto 5.000 y 2... Ah, 26.000 de vida tiene Ah no, 2.000 Pase 14 Por aquí hay fotos ¿Nos caben? Ah, ya está adentro Ven por acá, dice ¡Tu madre! ¡Ah! Mirá que vengo toda la... Toda la noche tratando de Tamear el bicho de mierda este ¡Se salió! Venga, venga Mato tus paráser y voy Pesadísimo, loco ¡Qué pesado que son vos! ¡No, no, no! ¡Ahora no corras! Lo peor de todo es que si lo dejas que se vaya El hijo de puta vuelve a pegar Sí, se recupera y vuelve Bueno Acá lo tengo Venga, porca para donde está ¡Vamos! ¿Qué le estás puntando en la cabeza? Venga, venga Mételo, mételo, mételo ¡Niño! Toma 136 para tomar un cacrino ¿Qué hace? ¿Fácil hace como dos horas? No, 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 quieto, quieto No le estás dando nada Le estás dando a todos en los patos ¿En serio? Este pilar de aquí adentro lo... No le subió ni... Está en cero de torpor ¡No viene! ¿Le va a encajar un escopetazo? Claro Igual dáselo y le bajas a fondo No, no Que tengo un escopetazo No, no Yo igual Eso es lo que lo bajo Ay, vienen los putos parados A ver a tocar los huevos Seguís, mijo De puta No, ahora viene conmigo El puto cacrino No me encargo ahí Se lo está matando La torreta Vení para acá, cacrino ¡No me hagas enojar! ¡No me hagas enojar! Está mal ahí Porque tenemos que venir de costado Y el cacrino es medio estúpido Te juro que... El cacrino derecho a desinstalar a Ark Madre mía, bicho de mierda este A ver A ver Ahora otra cosa A ver si funciona Puro caparazón, eh, niño Sí, sí, sí No te has esperado Espérate, espérate Sí, perfecto Otro Sí, qué buena En serio Sí No puedes conmigo movimiento Que se mueve mucho Por eso la trampa hay que hacerla más chica ¡Concéntrate, coño! ¡Dos mil, cien! Juro caparazón Creo que le diste pasar Ahí le re... sí No, no Tranquilo, coño Ahí va bien Ahí, ahí, otro, otro Venga, venga Ahí ¡Tres mil! ¡Tres mil! ¡Tres mil cuatrocientos! ¡Tres mil de vida! ¡Tres mil de vida! Sí, dale, dale Puro caparazón Puro caparazón, vamos bien Mierda Literalmente está dos Métele dos perfectas Que se mueve el puto Ahí, ahí, dale, 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 dale ¡Está unido! ¿Viste? Te dije que iba a caer El mago y la madre que lo parió con estos bichos de mierda Venga, este te lo tameás tú Eso queda para tu video Y a mí, ahorita me spawneas uno en nivel 5 Sí, claro Me lo hubiese pañado para mí Para la gente que dice que nosotros no tameamos Que yo no tameo Acá tiene Estamos Claro Literalmente Miren, le voy a decir la hora real que estamos Nunca suelo hacer esto porque se lo voy a decir Son las cinco y treinta y siete de la mañana Estamos que de las tres, dos y media, tres de la mañana Va, al menos de acá ¿Qué estamos? Hace... Sí, dos horas Más de dos horas es que estamos Probando trampas Porque... Bueno Como cuatro tuvimos que matar porque ya lo matábamos Podés cerrar dos como mucho O sea Ví el reloj Cuando íbamos a empezar a hacer esto Y eran las once de la noche Ya son las tres cuarenta Bueno, entonces sí, hace más Llevamos una eternidad con esta mierda Madre mía con este bicho de mierda Yo no te puedo creer ¿Para qué? Porque... Ah, la idea No sé si... En este video no creo que lo... Que lo... Que vayamos La idea es ir a la Cueva Berrante Y dice... Ay, Cueva Berrante en Ragnarok Que noob Sí, hay una Cueva Berrante que es del mod Y la idea es ir con Cacrino Porque está rechetado Tuvimos que poner torretas acá Obviamente que las torretas están todos Como es el S más Están todos Menos a Cacrino Si no, yo lo hubiese matado Eh... Y... Queremos ir a la Cueva Berrante A tamear animales aberrantes Y necesitamos un Cacrino Porque es impresionante Pero impresionante es O sea... La paliza que nos pegaron ayer No... Y no voy más sin nada O sea... Bueno, no sé Lo más probable es que después ponga un trocito Después que cuando esté despierto No sé La verdad no sé Estoy... Estoy tan cansada Que no saben cómo Jajaja Estoy estresada Hijo de p... Qué buena Jajajaja Te la acabas de sopar Jajaja Ahora sí, ya Listo Esto Donde veas De... Coso Dale a los 6 números Y a pintar Y a pintar Y a pintar Y a pintar Todo pintado de rosa, ahí está, llegamos los pibechorros. La plataforma, se pinta toda la plataforma, ya está. Hombre hermano, ahí tenés pinta. Se pinta toda la plataforma. ¿Quién tiene esto de paja? Esto pasa a la gente que abusa de la gente nueva. Este es el primer aviso. Primero aviso es te pinto la casa. Segundo aviso... Te suco al Ares. Te sucares como cuando le haces al perro que ataque. En realidad, te voy a ser sincero Ares. Te iba a pintar la casa a vos también. Pero necesitaba un cómplice. Hijo de puta. Es más, estamos grabando esto a continuación de que grabamos lo del Karkrino. Porque no sé si lo voy a poner junto. No sé lo que voy a hacer con ese video, la verdad. Y... Mientras baja el torpor a los Karkrinos... ...tenimos a hacerlo acá. Eh, ahora sí que queda mejor la casica, ¿no? Sí, hermoso. Hermoso quedó esto. Te pones en el grabón. Otro 10. Sí, bueno. Dijimos, amarillos eran, ¿no? Eh, sí. Amarillos 10. A ver. A ver. Boom. 9%. 19. 29. 39. 49. 49. Ahí. 89. 80. 70. 80. Otro bocado. Otro más. Boom. 236 quedó. Ojo. Están muy locos, güey. Están muy locos, güey. A ver, ¿cuánto le bajó el tú y yo? Le faltan 150. De hecho, 250 para asegurar. Tomá los Kivli. ¿Cuál toma los Kivli? Te vas a quedar aquí conmigo, cabrón. No, no. Pero para que los pongas vos. Ah. Es lo mismo. Tú lo dormiste, maldito. Ah, es verdad. Te vas a quedar.